¡Hilfarto! Este, ¿sabes qué? Me puedes servir para otra cosa. Por favor, vuélvete a formar y ahorita te llamo. Gracias. ¿Sales? Gracias. Gracias. Oye, discúlpate, acabas de meter a la fila. Sí, ya lo sé. Este es mi lugar. ¿No está bien? Estuve formada ya hace dos horas y... Está bien, ¿y qué quieres que haga o qué? Es que este es mi lugar. ¿Este? No, 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 mi reina. Este es mi lugar y ese es tu lugar. Mira, buena onda. O sea, mejor vete al final de la fila. Yo llevo dos horas. Mira, no me voy a ir al final de la fila. Yo estaba formada aquí desde antes que tú. Aquí mis compañeras me estaban guardando el lugar. No, para nada. Llevo dos horas y no te he visto. Ay, bueno, ya, sí, sí. Ay, ya, vete a la fila. Son cinco minutos antes que tú. Tú cállate. Estás adelante de mí que te perjudica. Ay, pobre, lleva horas ahí formada. O sea, buena onda, ya. Ya, vete. Mira, no, no me voy a mover de aquí. Hazle como quieras. Mira, ya, en buena onda. Mira, ¿sabes qué? No me toques. A ver, chicas. Por favor, ponle silencio. Estamos trabajando, ¿sí? Ya ves. En buena onda. Cállate. Ya, vete a la fila. Cállate. Ya cállate. Van a suspender el castro por tu culpa. Pero, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mejor te vas a ir al final de la fila. Mira, ¿sabes qué? No me voy a mover y hazle como quieras. ¿Qué me vas a hacer? Oigan, oigan. Oigan, si no pueden guardar silencio, les voy a pedir que se retire. Si es que esta tipa se metió en la fila. Uno lleva aquí horas formado y se mete así como así. Es que no es... Es una falta de respeto para todas sus compañeras. Así es que si no se van a callar, suspendo el casting. Como quieran. Nada más yo se vuelvo a formar en... Pero tú no has cabido tu mojota. No te puedes callar. Este es mi lugar. No, este no es tu lugar. Tu lugar es al final de la vida. Mati, por favor, ya más seguridad, ¿sí? No es posible. ¿Por qué no te podías callar? No me puedes dejar así. No, no, no. Bueno, ya. Yo nada más quería hacer un... Yo necesito este trabajo. Por favor, tranquila. Yo necesito este trabajo. Necesito trabajar, necesito conducir. Llevo años queriendo hacer un casting. Tranquila, por favor, solta la pistola. No, no voy a soltar la pistola. Yo necesito hacer este casting ahorita. Yo necesito trabajo. Tranquila, tranquila, tranquila. Me voy a llamar tu contas. Tranquila, tranquila. Ahorita tengo el casting, por favor, dámelo. No, no me voy a tranquilizar. Ahorita ya el casting, yo necesito ya este trabajo. Es más, que se larguen todas. Dame, por favor, la pistola. Ahorita te hago el casting. No, no voy a bajar la pistola. Tranquila. No voy a bajar la pistola hasta que me dé un trabajo aquí. Amiga, tranquila. Tranquila. Tranquila, tranquila. No, no me voy a tranquilizar. Tranquila, baja la pistola. No, no me voy a tranquilizar. No pasa nada, tranquilízate. Yo necesito el trabajo, ustedes no entienden. Yo te entiendo, mira. Sí, sí. Uno llega aquí, se forma por horas y ustedes tan fácil como luego te llamamos. Amiga. Tranquila. Te van a hacer el casting, estás muy guapa. Tranquila, no pasa nada. Tranquila. No va a pasar nada. ¿Qué quiere hacer un casting? Te lo van a hacer, mi amor. Tranquila, mira. No, 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 no. Ahorita vas a ver la cámara, te van a hacer tu casting. Tranquilízate, por favor. ¿Sí? Tranquila, mira. El muchacho que está de aquel lado. ¿Qué? 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 Estas locación, estás loca. ¿Qué? Oye, tiene toda la potencia, ella ni la fiega. ¡Ya no me haces a llorar! ¡Cállate! ¡Ya no me haces! ¡Ya cállate! ¿Quién fue la culpable en esto? ¡Ella! No es cierto. ¡La muerte de ella se le hemos querido! ¡Ella fue nada! ¡No! ¿Se fue? ¡Ella fue nada! A ver. Silencio. Deme su mano. ¿Sí? Hay que vertele los platos rotos, ¿no? ¡Que pague ella! 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 ¡Cómo no! ¡Todos teníamos! ¡Todos teníamos! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Así que nos tiene que acompañar! ¡No, no! ¡Yo no voy a ir! ¡Yo no voy a ir a ningún lado! ¡Agarra la evidencia, pareja, ¿no? ¡Ya me voy a ir con ustedes! ¡No, no! ¡Yo no voy! ¡Yo no voy! ¡Tranquila! ¡Yo no voy! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Está usted en infarto!